¡Francheca! ¡Francheca! ¿Pero qué pasa? Parece que me estuvieras evitando. ¿No soy lo suficientemente evidente? Pero, por favor, cambie esa cara. Tratemos de llevar la fiesta en paz. Por eso mismo te quiero lejos. Olvidemos el pasado que eres, por favor. Aunque, difícil, ¿ah? ¿Sabes con quién me encontré al frente? Ay, déjame adivinarlo. Tu adorada Vanessa Camacho. Oye, ¿a ti dónde te escapa nada? Prefiero no hablar de eso. Entonces, ¿por qué no los echaste? Muy raro en ti haberles devuelto la casa cuando Miguel Ignacio ya se las había comprado y estaba a punto de construir. Me vi forzada a hacerlo. ¿Papi? ¿Mami? ¿Otra vez juntos? ¡Ay, foto! ¡Foto! Ahora no, Isabela. Ven conmigo, Bruno. Tenemos que hablar. Ay, ¿qué pasa? No entiendo. Ay, de repente se estaban reconciliando y los interrumpí. ¡Oh, my! No debía entrar. ¿Para qué entré? ¡Berta! ¡Berta! ¡Mosos! Ay, tengo que hacer algo urgente. Vaya, 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 vaya. Pensé que nunca más me volverías a invitar a tus aposentos. Te advierto que con los años he aprendido muchas cositas. Déjate de bromas, Bruno. Bueno, ya, ya. Está bien, está bien. ¿Qué cosa es eso tan importante que tienes que decirme? Nelly sabe. ¿Estás segura? Al morir, Juan, pensé que solo quedábamos tú y yo. Pero el muy boca floja del chofer se aseguró de contarle a su mujer nuestro secreto. ¿Algima lo sabe? ¿Te está chantajeando? No se atrevería. Pero en su desesperación amenazó con hablar si no le devolví a la casa. Está bien lo que hiciste. Está bien lo que hiciste.